Me presento, mi nombre de tradición es Mictlansigua, es guardiana de las puertas del Mictlansigua. Llevo 15 años. Bueno, mi oficio yo practico la medicina tradicional. Estudié medicina tradicional en la Universidad de Chapeng. Bueno, la ahumación es una purificación. El fuego es uno de los elementos más importantes. No dejando atrás los otros tres, es uno de los más importantes. El fuego es purificador. El fuego nos ayuda a llevar el humito de copal con nuestras peticiones hacia el universo. Bueno, en la ahumación tenemos desde el carboncito, el ocote y lo más importante que es el copali. Bueno, es importante porque la tradición y la cultura ancestral nos rescata de toda esta falta de valores ahora en este tiempo. Entonces, a través de la cultura y de la tradición es que nosotros podemos enseñar a nuestras semillitas, transmitirles toda esa filosofía que tenían nuestros abuelos y que gracias a eso convivían y no destruían a través de los valores que ellos preservaban. Bueno, pues yo invito a toda la comunidad en general, desde los pequeños, abuelitos, amas de casa, a que vengan y se integren a los círculos de danza. Yo pertenezco al Calmeca, Semanahuatl, Mastiloyal. Es uno de los Calmeca más importantes aquí en la Ciudad de México. Los invitamos a venir y que se integren tanto a la danza como a la filosofía, que conozcan de nuestra cultura, nuestras verdaderas raíces. Es aquí en Plaza Tolsa, en calle de Tacuba, donde está el Caballito Palacio de Minería, Plaza Camati. ¡Gracias!